Zanjamos totalmente con el movimiento regional Súmate y de ahora en adelante zanjamos con el alcalde Paco Fernández por las actitudes que él mismo ha demostrado. Parte del Consejo Provincial de Ascope, que fue elegido postulando a través del movimiento regional Súmate, anunció el alejamiento del movimiento político y también del alcalde de Casa Grande. Nos alejamos del movimiento Súmate, primero porque nosotros somos gente joven, gente de respeto, de honor, profesionales, de manera que no podemos ser parte de que el pueblo se sienta engañado, de que el pueblo se sienta paseado. No podemos ser parte de improvisación, de incapacidad, de actitudes poco éticas que ya se vienen difundiendo en las redes. El candidato de Súmate en el distrito de Casa Grande era Jaime Alcántara Gamboa. Nos reunimos en un chifre en Trujillo, sinceramente no me gustó el señor Jaime Alcántara Gamboa, como se lo hice saber, y viene Daniel Moreno, Juan Lavado, hijo, ellos lo traen a Paco Fernández. Por eso que ahora están en la municipalidad, favor con favor. Entonces ellos lo traen, tenemos un almuerzo en el Puerto Bravo, en Cartabio, y yo lo propongo a Paco, a Trujillo, a la alta dirección para el candidato. La alta dirección de Súmate acepta y ahí nos juntamos, pero con el objetivo de no defraudar las expectativas de la población. Pero si ahora vemos, después de nueve meses, maltrato a regidoras, escándalos en contra de las normas éticas, falta de un trabajo con responsabilidad como en la 17 de marzo, como en 8 de septiembre, como en el tema del centro de salud mental. Según John Vargas Campos, esta decisión se toma por detectarse incongruencias con las políticas por las que en algún momento fueron invitados a participar con la agrupación política. Definitivamente nosotros no queremos como los viejos partidos, que defraudaron, engañaron, mintieron. Súmate vino con la intención de ser algo diferente en la provincia. Y por eso está aquí John Vargas, está Carlos Sánchez, Anderson Rojas, Liliana Escobar, Rosa Esparza. Lo venimos haciendo, demostrándole al trabajo, al pueblo, trabajo, responsabilidad, capacidad, entrega, eso es lo que venimos. Y hoy que se quiera los dirigentes regionales de Súmate, quieran apañalar irregularidades, apañalar escándalos, apañalar incompetencias, eso no va con nuestro estilo, con nuestras convicciones, de manera que expresamos formalmente nuestro retiro del movimiento regional Súmate. Pero sobre todo, la permanencia en Súmate declinó por el respaldo al alcalde de Casagrande, Francisco Fernández. Nosotros hemos hecho saber a Luis Sánchez Coronel, al doctor Miguel Rodríguez Albán, de ya las reiteradas actitudes de Paco Fernández, y que teníamos que zanjar con él, que teníamos que tener una posición. Pero la alta dirigencia del movimiento regional Súmate no lo ha tenido a bien, lo han invitado a la conferencia de prensa a él, de manera que quiere decir que Súmate son esos viejos partidos que ya he mencionado, que se hacen de la vista gorda tal vez por pequeños favores o por otros asuntos. Esta postura también fue adoptada por las regidoras Casagrandinas, Tatiana Díaz y Greicy Ocas. Estamos aquí también justamente por eso, nosotros agradecemos al partido, pero ya como lo mencionó el alcalde John Vargas, él ha dado a conocer de todo lo que viene haciendo el alcalde, y creo que el pueblo es testigo. Sin embargo, no ha habido ningún pronunciamiento ante las actitudes que ha tomado el alcalde. Ustedes han visto en esa conferencia de prensa cómo me cortaron el micro, no me dejaron expresar por el simplemente hecho de que yo no estaba involucrada. Señores, todo problema que pase en mi distrito, yo como autoridad también tengo que dar la cara. Nosotras también pertenecemos al movimiento regional Súmate como invitada, si no me equivoco, pero sí, también no podemos permitir que no se pronuncien, que no nos digan o le digan al alcalde en este caso de que nosotros como mujeres, más allá de mujeres, somos autoridades también, que le hacemos respeto. Y lastimosamente hasta la fecha nunca se ha pronunciado respecto al tema por agresiones verbales o físicas que hemos recibido, al menos en mi caso, hemos recibido durante las acciones de consejo. Además, señaló que el respaldo de Súmate hacia Francisco Fernández, pese a las evidentes deficiencias en su gestión, se darían por aparente pagos de favores, algo que según la autoridad provincial no permitió en su gestión. Sí, vino, sí vino, pero acá no les he hecho yo ningún favor. ¿Qué tipo de favor? ¿Alguna licitación de obra? No, 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 licitación de obra no, favorcitos, trabajitos, algo. Entonces, si yo no le acepto, no tengo ningún compromiso por él. ¿Contratación de personal? Entonces, eso lo dejo a la prensa para que lo investiguen, ¿no? Para que lo investiguen. Yo siempre, así les disgusté a muchos, yo soy directo, directo. Que vengan a atacarme con sus redes falsas, sus Facebook falsos, me da igual. John Vargas Campos desestimó las versiones que señalan que su alejamiento del movimiento regional Súmate se debe a que busca postular al Congreso con otra agrupación política de alcance nacional.